Vamos en este caso a hablar de una sentencia polémica y curiosa. Es que acudir a la playa, pasear con el perro o conducir una motocicleta no revelan una actividad que resulte contraria a una dolencia física de un trabajador que dio la objetivada por pruebas diagnósticas. Así lo considera la magistrada del juzgado de lo social 4 de Gijón en una sentencia favorable a un comercial de una empresa de compraventa y reparación de vehículos que se encontraba de baja médica cuando recibió la carta por despido disciplinario. Ahora la empresa está obligada a readmitirle o a indemnizarle con casi 60.000 euros.